bueno mi gente el legendario el ex campeón universal chiqui star vuelve nuevamente a treparse en un cuadrilátero pero esta vez será en wc halloween wrestling extravaganza cuando se enfrenta al otro ex campeón universal rey gonzález si vamos a tener a chiqui star versus rey gonzález en wc halloween wrestling extravaganza 2022 así que mi gente nuevamente si viven en juana díaz desencita cual va a ser en octubre 29 en juana díaz si viven en juana díaz desencita si ves de cadenaria desencita también ya saben tenemos un choque de leyendas entre dos iconos dos leyendas dos ex campeones mundiales cuales rey gonzález versus chiqui star así que mi gente ya lo saben pendientes a las redes sociales eso es todo cuídense mucho dios me los bendiga no se olviden de like y suscribirse a mi canal hasta luego